Hola, 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 que tal? Muy buenos días, nos encontramos en la incendio educativa en Mahontoni, el día de hoy hemos conocido por una torrencial lluvia, miren amigos, esta es la lluvia en Mahontoni, estamos acá a una altura de 1400 metros por nivel del mar, alto, estamos en la incendio, miren, después de una incendio educativa, un balón, reportamos una torrencial lluvia, esperemos que en 90 años tampoco, y así los estudiantes asisten, asisten a nuestra incendio educativa, estos son los ambientes, pedimos a las autoridades, miren, estas son las consecuencias que tenemos, nuestras, vamos a ver, los ambientes, nos vamos a los ambientes, estos son los ambientes, miren, de qué manera afecta, por ahí entra la lluvia, miren, hablas inactuales para nosotros, y así los todos están viviendo, para las autoridades, que puedan ver, que hasta ahora todavía no pueden construir nuestros ambientes, nuestras instituciones educativas, y así estamos, miren, la lluvia, y así estamos, ahí están, nuestras cocinas, nuestros mares también, una incendio educativa, con más de 10 años, y así están, por ahí están, nuestras madres también, para dar alimentos a nuestros jóvenes estudiantes, esta es la condición que tiene nuestra infraestructura educativa. Vamos viendo, nos vamos viendo, vamos a ver los ambientos que no son atrofiados, los funcionarios hablan nosotros, pero para otros no. Ahí estamos, los estudiantes, los Freundes, los policialos, 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 los policialos. Todos están encapados, miren, nuestro corazón que vimos en su mano en las autoridades, con 70, Entonces, vamos a olvidar también las instituciones educativas lejanas, las instituciones educativas lejanas. Miren, en una lluvia no se puede trabajar, los profesores hacen todo lo posible, pero en la infraestructura educativa no hay lluvia. Venimos gestionando, haciendo gestiones, gestiones y nunca hay respuesta de las autoridades, nunca hay respuesta. Parece que no nos importan a estos jóvenes que también necesitan una educación, pero también una buena infraestructura, una buena condiciones, como todo estudiante de cualquier otro lugar. Esperamos informando para cualquier momento, para los amigos en las redes sociales, para el señor Raúl de Lásquez, que siempre también está priorizando, viendo las necesidades y las noticias en los pueblos más lejanos de nuestro gran formato. Y estaremos informando a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharnos.